Disco nuevo FAN 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 Llegó el FAN FAN 97 De los que le gustan los marxitos rocas son FAN 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 Llegó el FAN FAN 97 Y ese tema se lo voy a dejar todos los sonideros de Paz Mi copa de Quir En su 64 aniversario, 64 noches Felicidades Tiri, Santa Barbara, el Toro, Callejón del Ejo, Mirina, Jessy La chiquita igual, Jenny Valdés, Parada Que publica su liderazgo y en Chicafán FAN 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 Llegó el FAN 97 Magallín De los que le gustan los niños De los que le gustan los niños Y que bonito que era FAN 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 Los garrotes de San Diego siempre fallan La pata claviquera en Jenny Pony En todos los chistes anillos del mundo Mario Martínez Amor En Luis Maquia No me faltai 7 Ahora En el 97 Esta noche Quizá Chabajos 13 La plaza Luca José Sassián Dos Boquis La canta José Mimi Pichón La Eli La borreca Caco Kevin Mama Maldita Monimanía Son los amigos Benito Cuárez Los magos San Juan Y aquí están algo La tozota de Raza Lola Sonido de paz Momate, escoria, escoria Yurio Todos los chulos del alto pestaña Tecnológicos de este top Los mochos Sacatango siempre fallan Adicto de Aperro Estamos haciendo El juego Y sin los días del futuro Criando el mundo La mano de mi amor en la escuela A la palilla A la palilla A la palilla Jenny Valdez Y la chiquitigua Estrenando paz Ben Rosita Valdez Valdez 97 Para el hueso Cielo 14 Zambor Nombita Daniela Valdez Más de la palilla Ciale Cielo 14 Chris De la palilla José Borrella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!